Para mí representar algo increíble, algo que me va a llenar de orgullo si es que se aprueba y si es que yo soy seleccionado para participar por mi país Perú y es algo que estamos apuntando desde el año 2016 en este deporte de surf adaptado. Nuestra manera que nos tenemos que ir aquí y mostrarle el comité a la Comité de lasim intravenidas como están haciendo, por lo que deberíamos dividir en las Paralympiques. Es decir, surfee lo se fue incluido, se fue incluido en Japón, entonces en las Paralympiques, para el surfe podríamos ser incluido, por supuesto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!